¡Hola Flota! ¿Cómo estamos? Bienvenidos a este nuevo vídeo otra vez en la pesca, viene mi papá, el Pipe, papá de Rodrigo y Giovanni, el Giovanni aquí y lloviznando, vamos a pegarle un rato con las cañas y la atarraya a ver qué sale la vez pasada que venimos a Giovanni y sacó una mantarraya pero se peló plátano hoy venimos con todos los papeles en la mañana toda la mañana estuvo lloviendo entonces le tenemos que ya cambió aquí men la ya está bando para allá yo vengo aquí está bajito hasta allá a ver ahorita flota por flota ya estamos listos Giovanni va a pegar con una goma verde limón por ejemplo el cabezal de 2 onzas el gran pin y yo voy a estar tirando con este que me lo dio mi amigo mar un saludo mar con este pescadito a ver que sacamos tiburones y aquí este hombre está al tiro y allá adentro anda Pipe con la atarraya a ver qué sale más de saludos a la flota vamos a tener a ver qué chau está muy hondo vean flota la vez ha hecho un atarraya Pipe para que vea la banda como tiras la atarraya nada ¿todónde nos venimos eh? allá es un hueco yo voy a ir allá la espuma Pipe a la espuma ahí va Pipe con su atarraya a ver si agarraste gíralos, 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 gíralos están ahí Pipe estás muy acá, te tienes que pegar, necesitas más hondo vamos con el primer lance ahí vamos a flotar pues ya le cambiamos al camarón la carnada ahí está Giovanni también con carnada a ver si cae algo pero yo creo que se me fue a ver ojalá ya haya agarrado no, se peló plata no señores se peló, se peló viene, se peló viene mira flota ya agarré puro bagre está cayendo delante ¿verdad? ya que lo menos nos apantallaron pegó bonito mira flota lo que cayó ahorita vamos a ver que más cae le puse otra vez carnada flota y ya aquí vengo voy a volver a echarla a ver si pega otro para completar para el guiso vean está bien bajito ahorita el mar y hay bastantes flotas pescando bastante banda vean nomás a ver si hay suerte flota algo le picó con la carnada con la carnada ahí viene, ahí viene despacio, despacio hazte para atrás, hazte para atrás ahí está flota un arrastrador hazte para acá un arrastrador un arrastrador mira flota como lo agarré bien agarrado chulada vean mira la mano pegó duro flota vamos por el siguiente a ver banda a ver banda este niño trae algo aquí nota que está grandecillo que será ahí 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 mira otro un sargo que es a ver banda quítale una mojarra creo un sargo un sargo un sargo flota ya va cayendo eh ya va ya está cayendo esto se va a hacer o no se va a hacer vamos haciéndole flota la lucha eh este es el tercero mío flota según ya le pegó a mi hermano a ver que cae cae por los pies de Cristian es basura es basura es basura es basura es basura es basura si flota pues ya venimos aquí llegando a la casa vean esta fue la pesca trabamos estos tres un arrastrador un bagre y un sargo un pargo un pargo ya otra vez hubo suerte eh pues esto se dio con la con la carnada porque señuelos no quisieron ahora si pura carnada se ven chicoelones en la cámara pero están más o menos como daquilo están como daquilo como daquilo sale flota saludo a todos y que? celular no se ve nada